El amor entre una recolectora de café y el dueño de una hacienda, heredero de una gran fortuna, por fin triunfó. Para el final de Café con Aromas de Mujer 1994, vimos que al final Sebastián y Gaviotas sí pudieron estar juntos. Estos dos, al descubrir las mentiras que les habían dicho para que no estuvieran juntos, pudieron hacer que su amor triunfara. Bueno, se pudo ver que Sebastián se enteró que el hijo de Lucía no era de él y que lo estuvo engañando durante mucho tiempo. Y además de eso, se descubrió también que este engaño también era por la fortuna que tenía Sebastián. Así que Sebastián despreció a Lucía y empezó una relación con Gaviotas. Mientras Gaviotas se ha preparado y se convirtió en una gran mujer, una empresaria, defensora de los cafeteros, que trabaja por su región. Así en las cosas, estos dos, ya venciendo todo lo que se interponía en su relación, pudieron estar juntos. Sebastián le propuso matrimonio a Gaviotas. A su boda asistieron todos sus seres queridos quienes los acompañaron durante un buen tiempo. Y por fin pudieron estar juntos para trabajar no solo por la región, también por el café y vivir su amor. Así es el final de Café con Aromas de Mujer. ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas!